El día de ayer tuvo una entrevista con Javier Miranda. Javier, a los 15 años, entró a la prueba UPS sin saber de su futuro. Pero cuando se le presentaron los talleres, a Javier le llamó mucho la atención el taller de F1 en Spurs. Estuvo dos años como Team Leader y participó en los Mundiales de Malasia y Austin. Ahora Javier participa en el equipo de Land Rover 4x4. Javier, platícanos tu experiencia en F1 en Spurs. Bueno, mi experiencia fue muy buena. El primer año que competimos fuimos el primer equipo campeón nacional mexicano. Fue el primer año de la competencia en México. Y bueno, nos llevamos, además del campeonato nacional, nos llevamos varios premios. Con eso clasificamos el Mundial en Austin, en donde conseguimos un reconocimiento de parte del equipo Renault por la innovación del equipo. Y bueno, el siguiente año, la siguiente temporada, pues fuimos campeones nacionales. Clasificamos el Mundial en Kuala Lumpur, Malasia. Y se nos reconoce invitándonos a participar en el Mundial de 4x4 de Land Rover en Abu Dhabi, siendo seleccionados nacionales. ¿Cómo fue que te contactaron los de la escudería Williams? Bueno, primero, la escudería Williams tiene una academia de ingeniería en donde invita a los participantes de Boni Schools a participar por un lugar, ¿no? Entonces, te piden que mandes un currículum, unos ensayos. Y bueno, ¿no? Un día me llegó un mail diciendo que estoy seleccionando entre los 20 mejores estudiantes del mundo en esta competencia. Y, pues bueno, ¿no? Fue por dos años consecutivos. Bueno, primero, estoy pensando en estudiar Ingeniería Mecánica en la UPE. Y bueno, fuera de la parte académica, estoy pensando en empezar a trabajar en un equipo de Fórmula 4, con el cual ya se tuvieron conversaciones. Y bueno, en la UPE estoy pensando en participar en los equipos de Fórmula SAE, Baja SAE, y bueno, este tipo de proyectos. ¿Y lo que me comentaste acerca de la Fórmula 4 sería lo que más te apasionaría para llegar a la Fórmula 1? Y bueno, yo sí estoy pensando en llegar a la Fórmula 1. Es, bueno, es el sueño, es a lo que le estoy tirando. Creo que el F1 School fue el primer paso. Fórmula 4 puede ser un muy buen paso, ya que el equipo con el que se están teniendo las pláticas es uno de los mejores equipos mexicanos. Es un equipo que tiene coches corriendo en prácticamente cualquier categoría mexicana. Dentro de la Fórmula 4 están en el top 3. Y, pues bueno, creo que esto puede ser un gran paso en mi carrera. Creo que me puede dejar mucha experiencia, currículum y, pues bueno. Pues muchísimas gracias, Javier, y suerte. Muchísimas gracias. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.